Floyd Mayweather Jr. contra Manny Pacquiao, cada vez más cerca. Son los dos mejores peleadores del momento y todavía hay gente que los critica. Estas cosas me revientan. Primero los que critican a Mayweather. Que si corre, que si no golpea, que si es aburrido. Pero es que el boxeo se trata de pegar y de que no te peguen. Y en eso nadie, óigase bien, nadie es mejor que Floyd Mayweather Jr. ¡Me revienta! Luego los que critican a Pacquiao. Que si después del knockout contra Juan Manuel Márquez no va a ser el mismo. Y es que tú eres el mismo o la misma de hace dos, tres, cuatro años. Esas cosas son normales, pasan en el deporte. Y aparte, Pacquiao todavía no se ha parado a pelear contra Mayweather. ¿Qué vamos a decir si se le ocurre a Pacquiao no quiera a Mayweather? Que no es el mismo. Y bueno, ni hablar de las alegaciones de que alguna vez en su vida usó sustancias prohibidas. ¿Dónde están los papeles? Nadie los ha mostrado. Esto me revienta. Si tienes más que decir y cosas que te revientan, te invito a discutirlo en mis redes sociales y por supuesto en el hashtag me revienta.